Le queremos agradecer al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual del AFSCA, Martín Sabatella, que nos esté atendiendo. Sabemos de su agenda, de su compromiso, por eso le agradecemos esta comunicación, principalmente cuando esta radio está cumpliendo 25 años. Martín, Gustavo Sacañino lo saluda. Gracias por atendernos y por dispensarnos su tiempo en el aire de la 90.1. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Bueno, ¿cómo está viviendo esta jornada electoral? Seguramente desde muy temprano y con muchas expectativas, Martín. Sí, bueno, por supuesto siempre una jornada como esta te convoca, te interpela. Por supuesto, y además nosotros, todos los que pertenecemos a distintas propuestas políticas y participamos activamente de estos procesos, obviamente la jornada es muy movida. Pero además creo que es importante para el conjunto de la población, para el conjunto de la democracia y la Argentina, para la consolidación de este proyecto, digamos, democrático que el país lleva adelante. Quiero decir, me parece que es un día, por supuesto, con una carga muy fuerte. Y bueno, vamos a vivirlo con toda la intensidad y luego esperaremos los resultados. Bueno, otro momento difícil que toca en este día de elecciones, ¿no? El aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, Martín. No, por supuesto. Además, para siempre los 27 de octubre van a tener esa marca, esa huella fuerte de lo que Néstor Kirchner deja en la memoria de nuestro pueblo. Y no solamente en la memoria y en el presente militante de nosotros, sino, digo, del pueblo en su conjunto. O sea, no es solamente la reivindicación de los hombres y mujeres que participamos de la vida política activamente, sino del conjunto de nuestro pueblo. Porque creo que las marcas, las huellas que deja Néstor Kirchner son marcas profundas, históricas, que tienen que ver con haber marcado un rumbo distinto en la Argentina y además creo que deja esas huellas de ese convencimiento profundo, de esa recuperación del valor de las ideas, del debate, de la política como herramienta de transformación. Estamos en veda, yo no quiero hablar de un proyecto político particular, pero sí digo de la política en general y como presidente de la Nación, lo que significa un camino de gobernabilidad rupturista, transformadora, de profundas convicciones, de no bajar los brazos. Bueno, creo que es un ejemplo para todos y todas. Martín, no lo queremos comprometer respecto a ese tema. Bueno, ¿cómo va a vivir, cómo está viviendo este acto electoral? Y principalmente destacar el comportamiento y la presencia, la decisión de la gente de acercarse a votar, más allá de cuál fuera su idea política. Por eso digo, me parece que es un día de una intensidad profunda, porque la democracia la atiendo. Obviamente que la democracia se construye día a día y se construye justamente con la ampliación de derechos todos los días, pero bueno, estos días donde votamos y elegimos a quienes nos representan, en el Parlamento, en este caso, aunque en otros momentos, en los Ejecutivos. Digo, por supuesto, es sumamente importante. Así que a mí siempre además me emociona estos días ver a la gente levantándose, con la escuela, buscándose, votando. Es un día de intensidad democrática, cívica, profunda. Y bueno, ojalá se desarrolle todo como corresponde y podamos a la noche saber los resultados y seguir trabajando por nuestro país. Martín, no abusando de su tiempo, usted decía, un camino largo, muchos años. A lo mejor esto es mucho más chiquitito, pero detrás de eso hay un trabajo muy grande, a pulmón, tratando de ser cada día más profesional y respetando todas las reglas. 25 años de Keops FM, me parece que dentro de lo chiquitito que es, en el contexto que estamos, me parece que para la gente de la radio, para la gente de la radiofonía, y de La Plata y la provincia de Buenos Aires, es algo más importante. Quería una reflexión de usted respecto a estos 25 años de Keops FM. Bueno, en primer lugar, felicitarlos y felicitarlas a todo el equipo y por el esfuerzo que viene realizando hace muchos años, que tiene que ver con la democratización también de la comunicación y de la palabra. Son estas expresiones en distintos lugares de la patria que surgieron en la búsqueda justamente de tomar la palabra quienes no lo podían hacer. Que es lo que la ley justamente viene a expresar también. La ley viene a democratizar la palabra y a darle las herramientas de la comunicación a quienes no la tenían para que el conjunto de las voces de nuestro país puedan expresarse. Y el trabajo de ustedes tiene que ver con eso, tiene que ver también desde su lugar, desde la parte que cada uno le toca, trabajar para esto, para una transformación de la comunicación, para democratizar la comunicación y para que nadie pueda o nadie no pueda tomar la palabra, expresarse. Nuestro país es muy rico, diverso, plural, multicolor. Bueno, necesitamos que haya muchas herramientas de la comunicación para que eso pueda ocupar el centro de la escena pública. En ese sentido, digo, el compromiso de muchas radios comunitarias o barriales que surgieron con el esfuerzo y ese compromiso de hombres y mujeres militantes de la comunicación popular son ejemplos, sí, claramente. Por último, a la última pregunta, Martín, no abusando de su tiempo, a propósito de lo que usted estaba diciendo de las radios, de la opinión, de la participación y de la pluralidad, ¿en qué instancia, en qué momento o etapa estamos de la ley de medios que hace unos cuantos años que está dando vuelta y todavía le cuesta la aplicación con apelaciones de por medio y cuestiones políticas? Estamos esperando que la Corte resuelva ya la última instancia y para poder aplicarla integralmente. Bueno, Martín, le queremos agradecer este contacto, lo mejor para usted, que tenga una buena jornada cívica. Y bueno, en otra oportunidad o cuando la situación lo requiera, lo estaremos molestando desde ya. Muchísimas gracias por este contacto con Keos FM. Gracias a ustedes. Felicitaciones de vuelta y un gusto. Bueno, muchísimas gracias.